¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayor ZT Gaming. Soy Mayor ZT, de nuevo por aquí, en vuestro espacio dedicado a la variedad de videojuegos y en concreto a la estrategia y las temáticas históricas. Hoy os traigo un vídeo dedicado a examinar el que fue el mayor acorazado de la historia. Y digo fue porque sencillamente acabó hundido, no porque ningún otro barco lo superará hasta el momento. Estamos hablando efectivamente del Yamato, un navío de 260 metros de eslora, más de 2.000 hombres de tripulación con unos cañones que llegaban tan lejos que ni siquiera el objetivo se veía desde cubierta. Un blindaje con el todo o nada, con una mejora de más tarde en la guerra, con semejante cantidad de torretas de posiciones antiaéreas, porque claro, el mayor temor de toda la flota japonesa era perder el que era su buque insignia, el que realmente recogía todo ese espíritu nacional del Japón imperial. De hecho, el Yamato, el primero de su clase, se llegó a conocer como Hotel Yamato, porque ni siquiera se le sacó de cierta bahía y fue de hecho un sitio donde la gente quería llegar después de meterse en la flota imperial. Tenía hasta muy buena comida, tenía aire acondicionado, era brutal. Entonces, aparte del Yamato, llegó a salir un segundo modelo de la misma clase. Estamos hablando del Musashi y también se hizo, por lo menos que yo sepa, un tercer barco, pero este ya fue portaaviones con el mismo casco. Así que lo que vamos a hacer va a ser jugar en este World of Warships, dedicándonos a, bueno, gozar con lo que es el barco, en teoría, más tocho de este juego, o el que debería ser el más tocho de este juego. Hay otros también acorazados de Tier X, pero en teoría, en la realidad, este habría sido, sin duda, pues, el barco más fuerte de su momento. La flota japonesa era tremendamente poderosa, y eso sencillamente porque los japoneses, antes de la Segunda Guerra Mundial, decidieron invertir de forma no accidental sobre lo que es la rama de la flota y la aviación japonesa. Tenían dos opciones, o entrar por Manchuria y seguir comiendo terreno a Rusia y demás, o realmente proteger ese Pacífico y tomarlo frente a Estados Unidos, y, bueno, pues votaron por esa segunda opción. Por esa razón, a pesar de tener barcos muy fuertes y demás, tampoco tuvieron tanques quizás muy evolucionados o demás. Es cierto que los japoneses sacaron algunos cuantos prototipos de tanques pesados y demás, pero nunca fue algo, digamos, demasiado normal. De hecho, algunos de los mejores tanques medios se los quedaron en territorio de Honshu, digamos, en las islas principales de Japón, para defensa nacional, y nunca llegaron a ser utilizados. Tampoco es como que fuera, digamos, muy inteligente meter mucho material, muchos esfuerzos en la rama de lo terrestre, vamos a decir, en la Segunda Guerra Mundial para Japón, porque realmente su imperio se basaba en un imperio marítimo, al fin de cuentas. De hecho, no solo los japoneses, también los americanos intentaron darle importancia a los tanques ligeros y medios, básicamente porque se transportaban mejor, y eran mejores para operaciones anfibias. Entonces, nada, como siempre, meted un buen pedazo de like, y que sepáis que este juego es totalmente gratuito. Os dejo un linkazo en la descripción para que os lo pilléis, es una auténtica gozada, os subáis las cuentas, y vayáis pillándoos todos estos barquitos guapos. Gracias a World of Warships tengo esta cuenta completa con la que os puedo mostrar este pedazo de navío impresionante, con unos cañones que son lentos, pero que apuntan desde cuenca. Así que vamos a ver qué tal lo hacemos, voy a intentar darme un poco de lado. Brutal, ¿eh? Brutal. El Yamato fue destruido con un total aproximado de 200 bombas. Todo un ataque de bombarderos americanos fue necesario para hundir el Yamato. Una flota entera casi contra el Yamato, solo, apenas con una pequeña escolta, que pretendía, bueno, pues cortar el avance de la flota japonesa, digo, japonesa-americana. Con tal de esa forma, pues no sé, intentar ralentizar un poco el resultado, la llegada del resultado final e inevitable de la guerra, dándole un poco más de tiempo a los japoneses. Que por aquel entonces pensaban bombardear y destruir el canal de Panamá para detener la llegada de refuerzos americanos. Un plan totalmente secreto, para el cual contaban con tres bombarderos suicidas metidos en un mismo submarino. Así es, un submarino portaaviones. Puede que muchos no lo sepáis, pero... Es la leche. Vale, creo que he calculado con demasiado movimiento de sobra ahí. Vamos a cambiar a munición penetrante, por si acaso. Vale. ¡Hala, chaval! ¿Qué cojones, tío? ¿Hola? ¿La potra, no? ¿Del incendio? ¡Mira, qué cabrón! Creo que todavía hay uno por ahí que ha sobrevivido. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Cambiar de munición me va a joder la vida. Vamos a ver si podemos sacarla adelante. Venga, 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 venga. Vale, le hemos llegado a dar. Y ahora le daremos de lleno. Yo esperaba, por lo menos, pero no sé yo, ¿eh? ¡Joder, otra vez un puto incendio! ¡Me cago en la leche, tío! Me están disparando, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver. A ver, tú. Una leche. Venga, 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 venga. Más salud. Me queda todavía un minuto. Tengo que aguantar un minuto. O si no me jode el incendio. A la línea de flotación. Come plomo, cabrón. Cuidado con los torpedos, ¿eh? Vamos, 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 vamos. No se me está dando bien esta primera partida, ¿eh? No estamos haciendo honor al Yamato. Y a sus más de 2.000 vidas perdidas. Vamos, 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 ahí le hemos dado, ahí le hemos dado. A la venga, chaval, me estoy comiendo unas hostias. Vale, vale, bien, bien, ¡oh, eso ha petado, eh! Eso ha petado. Vale, bien, bien, estupendo, estupendo. Pero eso que... ¡Hola! No, 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 espérate, espérate. Me han matado, me han matado, ¿vale? Pero es que estaba esperando a ver lo que me estaba viniendo. Que creo que me estaban llegando como 10 torpedos, ¿sabes? Ahí con miedo de que tuviéramos al Shimakaze justo delante. Pues eso, al Yamato le hicieron alguna remodelación, le metieron algunas mejoras, torretas antiaéreas, nuevo radar y demás. Era la joya de esta corona, vamos a decir, japonesa. Y el barco más grande de combate jamás construido dentro de la clase de los acorazados. La Segunda Guerra Mundial significa, de hecho, la muerte de los acorazados, entre alguna u otra cosa más. Y da paso a, bueno, la hegemonía de los portaaviones. La importancia estratégica, táctica, el valor general de tener aviones a través del mar, tanto para realizar ataques a tierra como para hundir otros barcos, significó, básicamente, el punto principal de toda la guerra en el Pacífico. Los japoneses perdieron los portaaviones muy rápido en la guerra, mientras que los estadounidenses, aparte de producir muchos más barcos, evidentemente, pues conservaron bien sus portaaviones. Así que ahí se queda la cosa. Parece que podríamos ganar la batalla, aunque hayamos perdido al Yamato. El Yamato, de hecho, fue un barco con una historia genial. O sea, no se diseñó, digamos, tan grande solo por fardar, aunque es cierto que en aquel entonces, alemanes, rusos, japoneses, todo el mundo intentaba hacer las cosas lo más tocho posible para, bueno, exaltar ese espíritu nacional, ¿no? En plan de decir, mira qué barco tenemos, que va folladísimo, que tira desde muy lejos, que es enorme. Pasaba con tanques, pasaba con barcos, pasaba con monumentos, pasaba con todo, ¿vale? Era ver quién tenía la polla más grande. La cuestión es que, aparte de eso, los japoneses tenían la idea de que, bueno, sabían perfectamente que los americanos tenían más recursos y una industria mucho más grande, que a lo mejor no estaba en aquel momento enfocada a la guerra, a inicios de la Segunda Guerra Mundial, pero que una vez les declarasen la guerra, pues la iban a tener muy jodida, ¿no? Entonces lo que idearon fue darle mucha importancia a concentrar, digamos, el poder ofensivo en pocos barcos que a lo mejor no gastarán tantos recursos como tal. O sea, a los americanos les daba igual hacer un barco mejor o peor, te sacaban cuatro y a tomar por culo, tira pa'lante, ¿no? Como muchos Clases Iowa, a lo mejor, podían luchar contra todo esto. Entonces, claro, la idea era hacer un barco mega grande que no solo metiera miedo, sino que realmente pudiera hundir toda una flota, básicamente, él solo. Pero al final, realmente, la Clase Yamato entró poco en combate, bombardeó un poco, pero se tenían miedo de tener naves que al final eran muy singulares y acabaron por no rentar en esos combates. También siendo objetivos, por lo dicho, muy grandes y demás, siempre estaba todo este miedo a los torpedos, a los bombardeos, entonces, quieras que no, pues ahí quedó la cosa. Para la película de Otokota chino, Yamato, se hizo una réplica a escala de parte de todo el casco del barco y es sencillamente brutal. De hecho, no sé si hoy en día todavía se puede visitar esa réplica. Una película espectacular, con mucho sentimiento. Me gustan mucho las películas sobre la Segunda Guerra Mundial de los japoneses porque en ningún momento buscan justificarse, solo te cuentan las cosas como sucedieron. Es lo bueno del derrotismo, a lo mejor, alemán y japonés, y es que no meten ese nacionalismo dentro de sus películas. Sin embargo, americanos, rusos, salvo en contadas películas, buscan mucho el hecho de quedar como los héroes, quedar como los buenos, cuando en una guerra no hay ni buenos ni malos, solo hay intereses y uno que gana y escribe la historia. Entonces, por ejemplo, también My Way, una película de la Segunda Guerra Mundial, una producción japonesa y coreana muy guapa, muy interesante, que trata cada conflicto de una forma muy ligera, pero con un mensaje, digamos, detrás muy profundo, muy basado en ese... no hay ni buenos ni malos, realmente. O sea, creo que pone de malos a todos, ¿no? Básicamente. Bueno, aquí en esta batalla tenemos 3 para 2 restantes. Os dejo el linkazo en la descripción para que os bajéis este juego, que además lo vais a hacer con un código PREMIUM si sois nuevos, con 7 días de PREMIUM, 500 puntos de PREMIUM también, o sea, doblones, y encima un barco Eldiana de los rusos. Así que si queréis empezar en World of Warships, este es el mejor momento. De verdad os lo digo. En fin, hay algunos críticos, por no decir gente en Internet, que apuntan a que a lo mejor la clase Iowa estadounidense tenía mejor sistema de puntería que el Yamato, pero realmente en potencia de fuego, blindaje, alcance de las armas... Y el Yamato era el mejor barco de su tipo de trafoil. Como he llegado a apuntar anteriores veces, la flota japonesa tenía... Hombre, no la mayor cantidad de barcos, aunque tenía una flota muy interesante al comienzo de la guerra en costa de números. Ahí está, victoria. Pero sí que tenía el barco más rápido, el submarino más grande y tecnológicamente más avanzado. Y el acorazado más poderoso de la historia. Ahí está, nos llevamos la victoria, habiéndonos comido hostias de tres barcos distintos. Pero bueno, el Yamato ha aguantado lo que ha podido como un campeón. Vamos a por otra batalla más, el buen Yamato. Y claro, imaginaos igualmente, por mucho que le metieras a este barco, lo que tardaba en hundirse el cabrón. Luego tenía la parte delantera... y trasera... y trasera... con... bueno, pues apartamentos... para poder inundar, digamos, esas salas en caso de... de fuga o destrucción del blindaje delantero y trasero. Pero vamos, que prácticamente era... virtualmente imposible destruirlo en la parte central desde los lados. o sea, mantener semejante bicho a flote de metal, o sea, para entonces fue un antes y un después en la industria en lo que a barcos se refiere. Luego también es muy curioso el dato de que el Yamato, de hecho, se construyó en secreto, pero frente a las narices de la embajada americana. se tuvo que acomodar básicamente todo un hangar, todo un muelle y ocultar el proyecto para construir este barco. Se imaginaos que este barco, que iba a ser la pesadilla de los americanos, se construyó a pocos metros de la embajada americana. Y no se dieron ni cuenta. A pesar de posibles espías, a pesar de posible interés... no cayeron. Para mí es todo un honor dedicar semejante vídeo a la clase Yamato, de la cual soy muy fan, no sólo ya por la perspectiva histórica, sino, de hecho, por ejemplo, gracias a animes como Kankole. Kankole, también conocido como Kante Collection, colección de barcos en japonés, o colección de flota. Es un anime en el que podéis disfrutar de la acción entre lo que son las chicas barco y luego ya los monstruos abisales. Que son unos seres que salen del mar representando a principio de la serie básicamente como a los americanos. Es una... como segunda versión de la Segunda Guerra Mundial en un futurismo extraño, pero que mola mucho porque todas las chicas son básicamente avatares de esos barcos de la Segunda Guerra Mundial representan los espíritus de sus tripulaciones y la forma en la que está diseñado el personaje depende mucho de cómo era el barco. Por ejemplo, Yamato es un personaje que es capaz de oír, por así decirlo, muy bien a los enemigos. Les detecta antes de que lleguen. ¿Y eso por qué? Es por el radar que tenía. También aparece con mucho pecho, os puedo comentar. Pero eso es justo por el tonelaje del barco y el armamento que tenía. También es una chica muy alta, pero eso es porque refleja la eslora del barco. Entonces, lejos de lo que parece muchas veces que aparenta ser un anime incluso muy plano y con una historia muy sencilla, realmente si entiendes la profundidad del diseño de los personajes, el diseño de cada una de las cosas, tiene mucho sentido y la verdad es que... es un currazo. De hecho, está basado en un juego para móviles o en un juego de cartas. No sé si también está para navegador, de hecho. Que es muy exitoso en Japón. Que lo juegan por lo menos uno o dos millones de personas. Y de hecho, el merchandising que más se vende, por mucho que algunos penséis en Dragon Ball y One Piece y Naruto y esas mierdas, es Kankole. Kankole y Love Live es de lo que más se vende realmente a pie de calle en Japón o en Tokio. Y yo lo sé que he estado dos veces. Si queréis más información acerca de Tokio, de Japón, de la cultura japonesa, del manga y el anime, os dejo el linkazo en la descripción para que os suscribáis a Mayor CT2, vuestro canal de vlogs y de esta temática en concreto. O sea, estoy enamorado de muchas cosas en concreto de Japón. No soy un hueavo al completo, aunque muchos dirían que sí. Considero que Japón tiene sus cosas malas, por supuesto. No es un paraíso, pero para muchas cosas la verdad es que resulta muy curioso y merece la pena ir por lo menos una vez en la vida. Y yo iré más. La cosa es que, que lo he dicho, sí, si os mola el tema de la flota japonesa, puede que os guste mucho. Bueno, pues, ciertos animes, hay varios animes basados en la flota japonesa. Como os comento, Kancole es, digamos, de lo más conocido actualmente. También tenéis otro, si no mal recuerdo, que era Zipango, en el que unos barcos modernos japoneses viajaban en el tiempo atrás a la Segunda Guerra Mundial y se mostraba todo este paradigma de si ayudar o no a la flota japonesa, porque con pocos barcos de la edad actual podrías hundir toda una flota de aquel entonces, ¿no? Imaginaos los destructores de hoy en día con misiles lo que podrían hacer con esa flota japonesa, por muy poderosa que fuese. Esa flota imperial. Vale, le hemos dado, le hemos dado, le hemos dado. Se lo he dicho, todo un honor, todo un honor poder dedicar un buen video a este enorme barco. Para mí, la joya de este World of Warships. Jugazo, por cierto, sin igual en su género. Porque todavía el World of Tanks tiene ahí su competencia. y el World of Warplanes más de lo mismo. Hace con la puta montaña medio. Pero el World of Warships no, es que no hay otro juego igual. De hecho, el War Thunder está ahí tímidamente como medio metiendo barcos, lanchas y cosas así, pero no acaba de darle caña al tema. Espera, 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 espera. Surprise! Mother fucker pute! Ya está, ya está, ya está. Se ha convertido en chocapín. Se ha convertido... ¡Déjalo, déjalo! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Madre mía, chaval. Oye, pues, esto tiene pinta de que lo vamos a ganar, pero quiero todavía girar los cañones y poder hacer algo en esta batalla, macho. A este paso. Mira, se ha quedado... ¡Ha frenado! No sabe a la que le espera. No frenes frente a un acorazado, tío. O sea, ni de coña. Bueno, contra ningún barco, es verdad, pero... ¡Oh, oh! De lleno, de lleno, de lleno. Con munición penetrante, eh. Encima ya le estoy dando con los cañones automáticos. Porque tenemos unos cañones que usamos y otros que se usan si nos acercamos mucho. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Le damos el lado, le damos el lado. ¡Vamos! 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 Porque hemos girado demasiado, hemos girado demasiado. ¡Hemos girado demasiado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cabum! ¡Se va a convertir en chocapic! ¿Se va a chocar? ¡Hala! ¡Pero qué loco! Esta batalla está siendo muy épica, eh. Solo aviso. ¡Ah, qué mono! Me está disparando al llamado. Venga, con cañones secundarios. Espera, espera, espera. ¿Ya ha petado? Vale. ¡Espera! ¡Coño! ¡Qué santos huevos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Está nada! ¡Está nada! ¡Gira, cabrón! ¡Gira, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ayudar! ¡Vamos a ayudar! ¡Virando el barco! ¡Alejo! De esta no te salvas. ¡Joder, tío! Siempre llegan mis cañones tarde. No me jodas. Es que un acorazado llega desde muy lejos. Es muy poderoso, pero de verdad tiene esta pega de que no llega a tiempo a disparar muchas veces. ¡Vaya, vaya desastre de batalla aquí, con tanto barco hundido! 4 a 2. Pero vamos a ganarlo ligeramente holgados. Vale. Vamos a encargarnos del objetivo este lejano. Muy bien. No sé si tan siquiera llegaré a dispararle a tiempo. Voy a intentar calcular el movimiento. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Qué buena, Yamato! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí te has coronado, cabrón! ¡A la primera! Ahora solo falta que te muevas un poco. Te muevas ese culo, cabrón. Vale, esto es para ti. ¡Venga! Tío, el incendio, tú. Ah, combate frontal. No me gusta. No utilizo tantos cañones. Pero bueno, vamos a por ello. Igualmente, no debería durar. Vamos a hacerle daño ahí de base con los cañones secundarios, espero. ¿Ahí estamos? Desde donde escapas. Uf, ya me jodería. Una folla. Al rameo. Al rameo. Al rameo. Al rameo. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Madre mía! Lo hemos atropellado. Lo hemos atropellado. Vaya pedazo. Vaya pedazo de batalla. ¡Joder! Así, sí, demonios. O sea, ha sido una batalla tan guapa, tan excitante, con un final tan épico que yo lo dejaría aquí. Pero bueno, vamos a meter una tercera batalla con este buen Yamato. Espero que os hayan encantado estos detalles históricos. Sobre todo para aquellos que conocíais menos el Yamato. Y nada, aquí tenéis vuestra casa de la variedad en videojuegos y sobre todo de la estrategia y las temáticas históricas la mayor parte del tiempo. Suscribíos si no lo estabais y lo dicho, linkazo en la descripción para pillaros este juegazo y también para seguir el canal y todo lo que yo hago desde redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram. Tenéis todo en la descripción y os dejaré link para Mayor Z2. Ese canal de manga, anime, cine, cultura japonesa donde vais a conocer mucho más de estas cuestiones también. ¡Qué gozada! ¡Qué gozada de batalla! ¡Qué genial! También os digo una cosa. Estas batallas siempre llevan un nivel frente al cual se equilibra todo. Es raro que haya barcos de dos o tres niveles de diferencia dentro de la misma batalla. O sea, más de eso. Entonces, luego encima los equipos están a la par. Si hay un tier 10 en uno, hay un tier 10 en el otro y entonces se enfrentan mutuamente. Siempre está nivelado. Pero, si puedes, siempre está mejor evidentemente ir con el mayor tier posible. A lo mejor si llevas un tier 7 te acabas enfrentando en lugar de contra tier 5 contra tier 9 y te da igual. Pero si llevas un tier 10 sabes que no hay un tier 12. Entonces, ahí por lo menos, ¿me entendéis? La cosa cambia. Pero bueno, ya he llegado a jugar anteriormente con otros tiers y seguiré jugando también con otros tiers, otros tipos de barco. Pero de momento vamos a darle caña al que, para mí y para mucha gente, es el barco más espectacular de la Segunda Guerra Mundial y de este juego. Me voy a ir por la izquierda porque tiene pinta de que somos más barcos y podríamos marcarnos mejor una paliza de estas exageradas. Además, es curioso que vamos con la bandera que usualmente se utilizaba para la infantería japonesa de la Segunda Guerra Mundial. Existe una connotación en torno a si era imperialista o fascista o tal. Se relaciona, digamos, la bandera del sol naciente con eso, pero no lo es. Y es curioso que en juegos como este, a lo mejor, donde quitan la esvástica, también quitan eso y no se dan cuenta de que esta bandera, la que todos creemos que es la bandera actual de Japón, realmente también se utilizaba en aquella época. Entonces, es muy estúpido. Al fin de cuentas, es un juego que tiene toques de realismo o que intenta cambiar ciertas cosas por respeto a ciertas cosas que cree que pueden ser molestas o tal. Realmente, no se da cuenta de que por la misma temática histórica se demuestra justo lo contrario. Tanto la bandera del sol naciente como la bandera japonesa del punto y se acabó. O sea, realmente también es el sol naciente, pero no con los rays de sol, ¿vale? Se me entiende. Fueron utilizadas tanto antes como ahora. Es que se siguen utilizando y es lo que mucha gente a lo mejor no sabe. La flota japonesa sigue utilizando la bandera que relacionamos con el Japón imperial y las fuerzas de autodefensas japonesas utilizan un derivado de la misma. La bandera del sol naciente de todas formas es anterior a la época imperial japonesa de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tampoco refleja, digamos, ese supuesto fascismo japonés. A ver, está relacionado y quien sea fascista japonesa a lo mejor le gusta esa bandera, pero no tiene por qué. Mucha gente le gusta hablar sin saber y luego ocurre lo que ocurre. ¿Se van a chocar, tío? Gracias, gracias, muchas gracias. Y va, chaval. Madre mía, qué torpes. Ay, 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 quedaos, quedaos ahí. Madre mía, ese cómo va a pillar. Pero cómo va a pillar, le va a caer todo. Mira, este barco va un poco lento porque... Uy, 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 va un poco lento, es que se ha parado, de hecho. Tarda tiempo en volver a iniciar los motores, espero. Venga, que te cae en la cara. Bien, muy buena. Vale. Espera, 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 acabo de encontrar una presa más fácil. Está más cerca, con lo cual hay que calcular menos el movimiento. no sabe la suerte que ha tenido el cabrón. Daño moderado. Mira, porque me voy a poner tras la roca ahí sin querer, pero... no se va a esconder. Yo pongo. Bueno, pues nada. Me voy por la izquierda, estamos perdiendo. como no vaya yo a ramear. Hombre, pues hay un señor muy majo por aquí. Venga, cañones. A ver si mis cañones secundarios le meten caña. Vale. Pero hay uno más por aquí, ¿no? Ahí va. Ahí va. Bien. No hemos empezado mal. Pero va a haber que darle mucho más duro, ¿eh? Vale, bien. Le hemos metido muchísimo, pero... joder, lo que aguanta, ¿eh? Venga, 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 venga. Vamos a full. ¡Fuego! ¡Ute! no entiendo no entiendo cómo me están haciendo más daño a mí que yo a este pavo. esto era un lo que me hacía. Es un ¿verdad? ¿verdad? No entiendo, tío, no entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. No entiendo. No entiendo. ¡Vamooos! ¡Sí! ¡Vamooos! ¡Qué buena! ¡Qué buena, joder! ¡Qué buena! ¡Vencido! ¡Vencido! ¡Oh! ¡Muy bien! A ver si podemos reparar este incendio 56 segundos Estábamos perdiendo, pero le hemos dado la vuelta a esto Nos hemos quedado en la mierda, pero todo bien Vale, se ha acabado el incendio antes de que pudiéramos apagarlo nosotros Bien, bien, bien Bueno, ahí estamos En un minuto y poco podremos repararnos también 4 contra 3 Madre mía, cómo ha cambiado la batalla ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Vaya puto vidiazo! Mira cómo hay uno escondiéndose, una ratilla ¡Ja! Espera, que queda uno por aquí ¿Qué coño? ¡Surprise! Venga, venga Cañones secundarios, vamos Vale, ya está Se acabó 4 parados 20 segundos Para reforzar El casco Reducimos un poco velocidad Para virar Pra con nosotros Podemos Krish Traer Puedo Hala ¿Le Podemos 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 Espere Podemos Comment Podemos A Si Podemos un portaaviones venga 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 se oculta se oculta está lejos venga blindaje pero vamos un porta bienes contra un acorazado lo tienen muy mal los porta bienes hay que protegerlos sin escuelta no valen de mucho espera solo queda uno en el porta aviones o hay alguno más por aquí que no he visto así todavía hay claro aviones en acción será que sigue vivo claro ahí está muy bien vamos a por él nos vamos aproximando toma qué bien mira cómo corre mira cómo corre le va a faltar para correr está girando no lo permitiremos en toda la cubierta toma uff eso le ha hecho daño creo que voy a girar un poquillo si me da tiempo porque lo mismo este se lo cargó antes está incendiado ya ya está victoria buenísima en world of warships 143 puntos ese enfrentamiento de acorazados de antes ha sido sencillamente genial ahí lo habéis tenido tres batallas con el llamado muy buenas victorias además con todo ese contexto histórico que espero que os sirva si no para conocer más cosas acerca de la historia pues también para enamoraros más de este juego os dejo linkazos en la descripción todas mis redes sociales el canal de mayorcete 2 suscribíos y bueno ya sabéis este juegazo totalmente gratuito y con código premium os dejaré toda esa información en la descripción metedle un buen pedazo de like dejadme un comentario para saber qué os ha parecido y ya nos vemos en la próxima yi ja no 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 Gracias.